Para los atletas del Centro Técnico de Patinaje de Carrera de Cienfuegos, integrados por deportistas de perspectiva de seis provincias del país, que la Federación Cubana los haya invitado a participar en eventos de nivel internacional a efectuarse en el mes de noviembre en la capital del país, constituye una buena opción para paliar las limitaciones que existen para realizar topes con otras provincias y medir fuerza con atletas foráneos. En deportistas y preparadores del Centro Técnico de Patinaje de Carrera de Cienfuegos, prima la intención de lograr lo máximo en esta oportunidad, que se le presenta, del trabajo que realizan y sus expectativas entrenadores y atletas, comentan. Y de aquí nosotros vamos a competirle en el Habana Skate, que es la Copa del Mundo y el Habana Skate. El equipo de Cienfuegos va a competir en el Habana Skate. Las expectativas son muy buenas hasta ahora, los entrenamientos van muy duros para esa preparación de ese mundial que vamos a tener y bueno, el mundial ese es muy importante para mí porque es un orgullo competir con gente de otro país y muchas cosas, y salir muy bien, eso es lo que espero. A ver, es muy importante, es como un reto para mí ya que puedo medirme con otros países y nos estamos preparando muy duro para obtener resultados. Las expectativas son altas porque estamos entrenando fuerte y queremos alcanzar un resultado satisfactorio. Es bueno para nosotros porque tenemos la oportunidad de conocer a ídolos de nosotros en este deporte y nos hace mucha falta porque, bueno, medimos con varios países y nada, estamos entrenando fuerte para lograr un buen objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Quedarle en un buen puesto y disfrutarlo. Vienen figuras del patinaje, campeones del mundo, que se han participado, que estuvieron ahora en Italia, van a participar en esta hora. Es un orgullo, un honor participar con atletas de alto nivel y verlos ahí compitiendo, fue algo grande para ellos. Históricamente, los patinadores sinfogueros y los del Centro Técnico de la Perla del Sur son los rivales de mayor consideración de los de la capital del país, punteros en este deporte. Por ello, no es casual su invitación a los dos eventos de carácter internacional efectuados en el mes de noviembre en La Habana. Y más teniendo en cuenta que estos centámenes constituyen una buena oportunidad para el capital humano del Centro Técnico de Patinaje de Cáceres de Sinfuego, donde aparecen santiagueros, camagoyanos, espirituanos, yumurinos y mayavequenses. Una valiosa reserva de cara al futuro del deporte antillano. Deportiva, permitimos González. Notizur.